Que se investigue de manera eficiente y que se investigue para dar claridad en este asunto y quien debe de investigar evidentemente es la UNAM. Segundo, que en tanto se resuelva esta investigación, la ministra Esquivel se separe del cargo. Y tercero, que una vez que se compruebe que hubo plagio, se inicia un juicio político para retirarla del cargo. No puede ser ministra de la corte si ha plagiado en la universidad una tesis. Gracias por ver el video.